Saludos, buenas bendiciones a todos los gestorianos míos del mundo. Señores, ya se ha vuelto habitual, pero antes de yo hacer la locución, quiero saludar a todos los guaymateros. Acabamos de entrar al municipio de Guaymate. Saludos a los panamíos, los morenos feos que son de aquí de Guaymate y son los tigres que ponen el sazón donde quiera que lleguen. Miren aquí, mi gente de Guaymate. Guaymate City. Quiero decirle a los guetorianos que hoy, señores, viene una entrevista picante con Ayyimal. Ya ustedes saben, Ayyimal, señores. Donde nosotros vamos a estar tratando de conocer un poco de la vida de él, tanto secular como espiritual, para llevarle a ustedes siempre las historias de los honganes. Recuerden a mis seguidores, como siempre les digo, ¿verdad? Es mi deber decirle, yo hago esto no es para que ustedes vayan huyendo a trabajar donde el hongán, sino para que ustedes conozcan su historia, para que ustedes conozcan su vivencia. Y ahora, si le da buena vibra, usted trabaja. Si usted decide usted trabajar, usted va y trabaja. Me escucha un poco afónico porque usted sabe que uno tiene gripe. Y yo estoy usando la macarilla porque no quiero enfermar a los muchachos que andan conmigo porque esta vaina es que cuidarse. Y tengo mi macarilla dentro del vehículo. Esto es increíble. Pero nada, es como único que uno puede subsistir. Bueno, recordándole a ustedes que hoy sale la entrevista de Allímal. Ay, mamá. Vamos allá, vamos rumbo al Seibo, señores. Miren, pero mirando aquí esta parte del este, para la gente que nunca han venido al este del país, la Compañía Central Romana es una compañía azucarera, agrícola, importante de aquí, del este del país. Son los dueños de todo este paisaje bello y hermoso, con seta. Vamos allá. Miren ahí. Sí, chulo, con seta. Miren ahí. Pues nada, mi gente, en breve momento, Rafelín Allímal. Señores, miren este paisaje, Dios mío, qué hermosura. Miren aquí. ¿Cómo le dicen esto por aquí, chulo? Esto ya lo sé. Esto es después del cruce. Miren, señor. Miren, Frank, que ven. Miren las cañas el día ese. Sí. Recordándole que hoy nuevamente comienza a ver, Denkazong Fe. Ahí vamos. Saludos, buenas, bendiciones, señores. Acabamos de entrar ya a territorio, al Seibo. Bienvenido al Seibo. Con gracias a la misericordia, donde estaremos entrevistando a Rafelín Allímal. Ya ustedes saben, ya acabamos de entrar ya al territorio seibano. Estamos aquí en el Seibo y vamos a entrevistar a Allímal. Señores, un hombre que tiene una amplia trayectoria espiritual, donde nos estará contando. Y recuerden bien también, tiene su fiesta en esta fecha. Ya ustedes saben que el hombre está un poquito ocupado y aún así no se dio el espacio. Miren, aquí yo sé que para muchos es un poco, es un poco no, he conocido esta parte aquí ya, donde todo el mundo conoce aquí el puente. Bueno, nada, ya acabamos de llegar y también quiero saludar a Peter, decidido y peligroso, Scarlin, que son la gente de aquí del Seibo. Emilio, Emilio Bosú. Gente de respeto, gente que siempre están en su línea. Son duros, pero con mucho respeto. Ya ustedes saben, vamos allá. Ya ustedes saben, miren, aquí estamos entrando. ¿Dónde? Rafelín Allímal. Ay, vamos allá. Vamos a dejar la cámara ya prendida porque ya estamos ahí mismo. No sé, chulón, te digo algo, a mí me encanta esta vaina aquí. No sé por qué, pero a mí me gusta. Me gusta, me gusta esta vaina. ¿En serio? Uh, a mí me encanta, miren. Miren, miren qué preciosidad. Yo creo que Jim Mal vive aquí. Ah, pero vive cerca y tica de Peter, cerca, cerca. Si ustedes se fijan allá donde está la bandera, donde está la bandera, donde Peter. Y aquí acabamos de llegar, ¿dónde? A Jim Mal, sí, correctamente. Vamos allá. Ok, vamos allá. Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, nos encontramos aquí en el Ceibo. Pero quiero hacer un aclarando para que mucha gente puedan entender algo de nuestra religión. Aquí ustedes van a ver, ¿qué es lo que, bro? Ustedes van a ver muchas personas de test clara que predominan en esta área del Ceibo, principalmente. Como Peter, que estamos viendo la casa de él allí, que es un sitio que nos ha deleitado con mucha alegría. Para mí, Peter fue uno de los percusores de que le dio el verdadero color a la música del Gaga. Sin que los otros se me pongan guapos, pero ustedes saben que cuando sale Decidió y Peligroso, en el tiempo que salió, el Gaga vino con otro color. Aunque ya existía, pero quien para mí, para mí, sin faltarle respeto a los demás, no quiero. Y si estoy diciendo un dato que no es, ustedes me corrigen. Pero cuando Peter llegó con ese sonido y ese color que hoy está predominando, cambió el sistema. Ya ustedes saben, y nada, estamos aquí donde Rafaelín Ayimal. Aquí la gente de Test Blanca, como acabo de mencionar, Peter, Moreno Criminel en el Ceibo, Ayimal, la doctora, y un sinnúmero de personas de Test Blanca, dominicanos, dominicanos, son los que realmente trabajan aquí y son los que nos llevan la cultura, la religión en alto. Miren, aquí estamos aquí donde Ayimal, una persona de donde va a estar contando su historia, va a estar contando su vivencia. Y nada, vamos allá. Miren aquí. Pues bien, como les decía, como les decía, son gente que llevan la religión en alto, que no son necesariamente haitianos, como mucha gente cree. Vamos allá. Miren aquí. Ay. Miren aquí. Este es el patio de Ayimal. Ayimal, él tiene una explicación breve de por qué a él le dicen Ayimal. Porque realmente el espíritu que él trabaja es con Criminel. Vamos allá. Miren aquí, para que ustedes puedan tener un chequeado bien del lugar. Miren aquí. Todo este planado aquí es donde el hombre trabaja. Miren aquí. Una vaina bien. Vamos allá. ¿Qué es lo que es, muchachones? Ya ustedes saben. Esas son la gente de él y de Peter. Estamos ligados aquí. Aquí somos todos unos. Miren aquí. Que aquí no hay de que guerra, de que no, no, no. Cada quien conoce su área. Y vuelvo y les repito. Aquí quienes predominan, aquí en el Ceibo principalmente, en la parte este del país. Yo siempre he dicho que para mí el Ceibo fue una de las primeras capitales de la República Dominicana. Aunque mucha gente no me entienda, pero yo lo voy a explicar por qué. De aquí, de este pueblo, que tal vez hoy mucha gente lo tienen al menos o no le dan el valor que se merece. Han salido grandes figuras. Creo que hasta Freddy Vera Goico era de aquí del Ceibo. Para que ustedes tengan una idea. Vamos allá. Ven aquí. Más luego estaremos preguntándole a Jimal qué significa cada casa de esas y cuáles son los puntos que están aquí adentro. Para nosotros tener una mejor idea. Vamos allá. Miren aquí, señores. Saludos, mi hermanito. Saludos, hermano mío. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Aquí en preparativo. Bienvenido a tu casa. Gracias, men. De antemano quiero darte las gracias por la oportunidad. No, siempre, siempre. Vamos a sentarnos a hacer un conversadito. No, no importa, dele. Vamos allá. Rompe. Manito, como te decía, quiero darte la gracia. Quiero darte la gracia infinitamente por tu sede de esta oportunidad. Porque es un momento donde tú estás bien ocupado. Sí, muy, muy. Con mucho compromiso ahora en estos días sobre de tu fiesta y esas cosas. Pero antes de nosotros empezar a hablar de tu fiesta, vamos a conocer un poquito de a Jimal, secular. Sí. De la vida espiritual que introducimos ahora. Bro, ¿dónde tú naces, hermano? Yo nací aquí mismo en el sede. Criado y nacido en este patio, como dicen. ¿En este patio aquí? En este patio. En la casa grande que está allá adelante. Ahí nací y me crié. Naciste y criaste aquí. Aquí. Ok. ¿Y a qué tú te dedicabas? Mira, yo... El hobby mío, antes de Miterio obligarme a trabajar, era la música. Yo soy medio gajo. No, 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 tranquilo. Era la música. Yo soy el que armo todo tu aparato todavía hoy a la fecha. Entonces, bueno, tuviste un aparato. Sí, sí, sí. Que lo vamos a presentar. Exacto. Bueno, lo presentamos, pero yo quiero que tú me expliques bien. Exacto. Seguimos. Por ejemplo, Descana, Los Petroleros, todos esos negocios. Yo soy el que armo esa música y me gusta poner mi... Sí. Ajá. Me gusta poner mi música. Pero cuando tú dices que tú te dedicabas a la música, pero ¿qué? Tú era DJ. ¿Tú era DJ? DJ y sonidito porque era el que preparaba los aparatos. ¿De discoteca y de todo? De todo. ¿Cómo va a ser? Todavía a la fecha a veces me impido y cojo mi lato y mi plato y arranco por ahí. O sea, tú mezclas y esas cosas. Sí, oye, de todo. ¿Cómo va a ser? Claro, mucha experiencia. También yo era instalador de bañera y de jacuzzi. Ok. En Bávaros. Con mi compadre Gerardo, un hermano de Peter. Ajá. Trabajaron allá juntos. Yo se leé plano, yo se leé todo. ¿Cómo? Sí. Pero lo estudiaste, fue. Sí, claro, no. Eso lo aprendí yo, porque mi abuelo era plumero. Ok. Entonces, un sobrino de mi abuela. Sí. Siguió el trayecto de él, pero se hizo más grande en los lados de Bávaros. Entonces, yo le cogí atrás. Estoy hablando del 98, 99, por ahí. Pero llega la hora de que el cuadro espiritual, que yo ayudaba a los otros compañeros. Vamos a llegar ahí. Sí. ¿Y a qué curso tú llegaste, más o menos, Gimán? No, yo soy bachiller. Bachiller. Sí. Y por tu expresión, da para percibir que realmente tú estudiaste. No, no, yo no. Ok. No somos unos más del montón. Sí, no, no, se ve, se ve. Ayimán, ve acá. ¿Y cuál era tu día a día antes de tú entrar a trabajar? Porque yo supongo que tú eras un adolescente. Sí, mira. ¿Tú llegaste a meterte para allí, para el río? Oye, oye, muchachos. ¿Quién te contó eso? Para que tú veas, porque cuando es un verdadero periodista, tiene que indagar su control. ¿Alguna historia que tú tengas de aquel río? Porque a mí me están contando muchas cositas. Sí, una vez, nosotros antes, vuelvo y te digo. Sí. Yo vengo de un cuadro, déjame explicarte eso. Dale para allá, bro. Yo vengo de un legado, vamos a suponer. Ok. De personas que hoy día, la mayoría están muertas. Sí. Sí, entonces ellos me decían a mi cuadro, compadre, yo, muchachito, cuando usted sea brujo, o trabaje en mi territorio, yo decía, no, a mí no me gusta trabajar. Y en verdad, a mí no me gustaba trabajar. ¿No te gustaba trabajar? Pero ellos como que percibían. ¿Y cuál eran esa gente? Esa gente que... Yo le estoy implementando ahí a Freddy Tillán. Ay, mi madre, que estamos hablando de leyenda, de leyenda, leyenda, quienes iniciaron esto. Exacto, aquí en el sello, Manuel Boca de Árgana, Doña Minda, Verita, Lofrazo, aquí, que fueron muy mentados, déjame ver, son muchos. Ajá. Entonces, ahí, a los siete años me doy el primer remedio. Sí. Y creen que es epiléptico. Decían que tú eres epiléptico. O cuando me dio un remedio que botaba espuma por la boca, yo baño. Ah. En una casa formada que no bregaban con Misterio. O sea, que tú eres el primero de tu familia. ¿Cómo te explico? De este lado, de lo aquí no sé, porque los paredes, yo tengo una prima como tercera, llamada Carmen Paredes, aquí en Liguera, que vivía hasta con mi compadre Moreno, que trabajaba en Misterio. Con los años dejó de trabajar. Ella vivía con Moreno. Sí, sí. Ok, ya no, ya no. No, ya no. Porque Moreno tiene otra pareja. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, me llevan a la clínica del doctor Betáncer, en ese tiempo. Ay, Dios mío. Estoy hablando, y me hacen todos los estudios en la cabeza, porque yo en sí nací así. Ok. Pero, pero, al venir este espumazo, este restorción, siete años, el muchacho dice, mi abuelo, vamos para la capital, que nos llevan allá, me hacen todos los estudios, no hay nada de que asustarse. Sí. ¿Está bien? Sigo ahí como a los trece años, me dio más fuerte. Me fue fuerte. Eso es ya para tú ir reencontrándote con, con, con tu, con tu espíritu. Exacto. Wow. ¿Qué pasa? Que vuelven y me llevan a la clínica. Dicen lo mismo. Seis años después, una señora que está viva, que vive al frente de aquí, llamada Pancha Jiménez, le dice a mi abuela, usted me lo presta para yo llevarlo a un sitio. Y mi abuela, ¿por qué sitio? Tú sabes, gente, mi abuela era profesor, imagínate tú, de aquel tiempo. Ay, Dios mío. Sí, pero a qué sitio. No, donde un brujo. Ay, mi madre. Y dice, mi abuela, oiga ahora. Oye eso. Mi abuelo, que era un tipo muy serio, pero era una persona condescendiente, que gracias a él, quizás también estamos aquí. Sí. Le dice, ¿a dónde usted lo va a llevar? Me llevaron donde Coco. ¿Dónde? ¿Tú llegaste ahí donde Coco? Sí, porque estaba un muchacho. Ok. Me llevan donde Coco. Cuando yo llego allá, me acuerdo como hoy, que Coco mandó a abrir la puerta y le dijo al plaza, entrame ese muchachito que entró ahora mismo. ¿Desde que tú él llegaste? Aquí, sí. El patio repleto de gente. El patio repleto, ¿sabes? Cuando Coco era Coco. Sí. Mira cómo es merecido. Sí, sí, sí. Éntremelo para acá. Aquí llegó un elegido de un misterio. Oiga, que Dios lo sabe, que yo no me invento las cosas. Yo me asusto, porque yo todavía no estoy en el cuadro espiritual. Espiritual. O sea, para ti tú no estabas, pero el espíritu ya, oye la palabra que lo usó, un elegido. Un elegido. Cuando le dice a doña Pancha, dile a su familia que lo cuide mucho. ¿Qué edad más o menos había ya ahí? Yo tenía como 13 años. Ok. Dile que lo cuide mucho, porque quizá va a ser grande. Para no decir, digo, quizá. Sí. No, no, él le hizo el término. Tú estás usando justamente lo que él dijo. Está bien, cuando venimos para acá, me dice mi abuela, ¿y qué te dijo el hombre? Digo, no, yo no sé, abre con Pancha. Entonces Pancha le explica a mi abuelo, que era más suerte. Sí. Mi abuelo le dijo, no, no, no hay problema. Como a los 14 años empiezo a soñarme cosas. Tu primer sueño, si tú recuerdas, ¿qué fue lo que te soñaste? Ahí sentado. ¿Aquí? Ahí. ¿Te soñaste que él soltaba ahí? No. Señores, miren aquí. Él se soñó aquí. Este fue tu primer sueño. Sí, ya. Con esta imagen aquí. Con esta imagen. Y me dice. Wow. Mira, mijo. Busca mañana siete hojas de lechosa. Sí. Ajá. Tú la vas a quemar. O sea, la vas a marear. Sí. La ves trujada en agua. Oiga, no sé qué sentido. Lechosa. Lechosa, sí. O sea, leché. Yo, muchacho, me eché mi baño. De ahí empiezo. Pero eso era para echar tú un baño, ¿era? Digo, como para echarme un baño. Es lo que me estoy soñando. Madre mía. Pa, me eché mi baño. Entonces, no es mal. Yo no prendí vela. Yo no dije nada porque yo no sé decir. Nada. No, nada, Giovanni. Sí, sí. ¿Qué te puedo decir? No, no, no. No va a decir nada real, real. Está siendo sincero. No, porque yo soy así. Cuando empieza que, empieza mi compadre aquí, Peter, a desarrollarlo de él. Oh, tú y Peter son contemporáneos. Más o menos, pero él tiene muchos años delante de mí trabajando. Ok. Porque yo decía que no trabajaba. Ok. O sea, que no me gustaba trabajar, sino ayudar a los otros. Está bien. Entonces, tú vienes, te sueñas eso. Y ahí, ¿qué sucedió luego de eso? Bueno, ¿qué sucede? Empiezo a salir ya para la calle, un adolescente. Me fajaba cada rato. Y a veces yo decía, pero ¿y por qué es para estos pleitos? Porque yo no me meto con nadie. Pero está bien. O sea, de repente tú empezabas a pelear así de la nada. ¿Cómo te explico? De cualquier cosita. Peleaba, una vaina endiablada. Se armaban unos rebuses, entonces yo salía de los rebuses como en los muñequitos. Por abajo, yo con media libra. Ay, Dios mío. Y no me pasaba nada. Ay, mi madre. Y los coños, ¿por qué es lo que está pasando aquí? Hacen un día, una hora santa aquí. ¿Dónde Peter? ¿Dónde Peter? Sí. Señores, que ustedes vieron a los muy vecinos, pegaditos de Peter. Sí, nosotros, gracias a Dios, nos tratamos como hermanos. Amén. Nos respetamos. Porque ya después que tú tienes lo tuyo y el otro tiene lo de este, lo que tiene que haber es un respeto justo. Y a pesar de todo, Peter es un hombre de respeto. Sí, no, no, y me ayuda, toda la vida ha estado conmigo, me aconseja. Amén. Porque si digo que no, soy mequino. Ajá. Cuando tienes que insultarme, me insulto. Ya. Normal, lo que es como entre hermano y amigo. Sí, sí, no, no, porque somos hermanos. El amigo se dice la verdad. El amigo verdadero se dice la verdad. Sí, nos criamos juntos. Prácticamente, rumi, rumi mío, el hermano que le sigue ahí. Ok. Porque somos contemporáneos de edad. Ok, ese Alfredo, tú dijiste. Gerardo. Gerardo, Gerardo. Saludos, Gerardo. Sí, ese, bueno, ahí empieza, entonces empiezo a tocar tambú. ¿También? Pues yo sé tocar, yo le doy su palo a los tambúes. Ok. O sea, yo era de un combo que tocábamos, cada rato estábamos embrujados, yo tocando tambú. Te estoy hablando de años, años atrás. De años atrás, cuando todo el mundo tenía vergüenza, bregada, con él. Exacto, sí, porque. Que era denigrado, bregada. Ya, porque ahora, Giovanni, o sea, no me mal le interpreten. No, no, porque es real lo que tú vas a decir. Ahora, hay un brujo en cada esquina. Sí, sí. Antes, ustedes, yo lloraba. Después que él se le empezó a desarrollarse, me desarrollaba. Ajá. Yo llegaba porque yo, lamentablemente, o para bien mío, me crié como la gente. Y me criaron que yo era en ese tiempo rico. Rico. ¿En qué sentido? Porque el que tenía un tenis de mil pesos en aquel, ella era. Millonario. Y yo llegaba con mis camisitas muy bonitas, y cuando yo me veía un espejo toting now. Oye, esto es sucio. Ay, mira. Ay, mira. Mire, una vez, y lo voy a decir aquí a sinceridad. Una vez, subí de un pillé de mi compadre, piste, pues, cuando me quité los pantalones, que me dice, si tenía una brasa aquí atrás, cerca de esto. Oye, oye. Pero, ¿la brasa prendía en Candela? No, ya estaba apagada. Y yo decía, que alzado que estoy, Rafael. Tú estás quemado. Yo no tenía nada. No tenía nada. No, ese es mío. Los ceibanos los salvos. Ese es mi tello, en cabeza mía, come Candela, como usted come un picaporto así. Y gracias le doy a Dios, nunca me ha quemado la boca. Mira, no tengo cachaza, mira, que estoy tucho. Mira, mira, sí, sí, sí. Pero yo no tengo cachaza. Rafaelín quiso hacer su entrevista a Rulay. Sí, sí, sí. Y es algo entendible. Él no está trabajando. No, déjame ponerme mi sombrerito. Ay, coño. Estaba a olvidar. Estaba peleado porque mandé hace dos más horas. Ya. Pues bien, Giovanni, entonces, me empiezo a juntar con personas. Sí. Que quizás también hasta por mi forma, me empezaban a decir conocimiento. Compadre, mire, esto se hace así, así. No, mire, usted, el primer canto que usted tiene que cantar para esto, esto. Y yo decía, pero ¿por qué yo a mí me dicen tantas cosas? O sea, hubo como una preparación. Te estaban preparando poco a poco. Sí, sí, mentalmente. Mentalmente y espiritualmente. Cuando el ser me llegó de lleno, porque a mí creían que era fegay que yo tenía. Porque el ser no decía quién era. Oh, el ser subía en tu cabeza, pero no hablaba, no decía nada. No, sí, hablaba, daba sus órdenes, saludaba, sin bautizarme. Sin bautizarme. Recibía, hacía de todo. O sea, que tú en todo momento, cuando el ser empezó a subir, no te bautizaron de una vez. No. Tú recibiste primero el espíritu y luego bautismo. Exacto. Wow, increíble. O sea, incluso él eligió quién me iba a bautizar. ¿Quién te bautizó, hermano? Víctor, en plaza de Peter, pues, un señor que toca tambor. ¿El morenito? El morenito. No, uh, es un barraco. Bueno, el que viene para acá siempre y hace el ceremonito. Sí, sí. Nos vemos para la fiesta, están todos invitados, ¿eh? Sí, vamos a hablar de eso oficialmente. Cuando Criminel llega, el día del bautismo pagado por mi abuelo, le dijo, me dice mi abuelo que me va a descansar. Tú gastaste eso, mira, toma. Juegaste eso. Cuando yo nomás vi una lotería. Criminel llegó y le da un número a tu abuelo. Me acuerdo. ¿Cuánto se sacó en la época, más o menos? ¿Tú crees que recuerde? No recuerdo, pero en esa era. Fue un menudo. Fue un menudo, un menudo. Y de ahí procedemos al bautismo. Me invito y me bautiza y mi esterio llega. Normal y ahí fue que dijo, yo me llamo la novedad. Criminel. Me llamo Jan Criminel. Ay, mamá. Yo reclamé a mi caballo en la barriga de su mamá. Wow. Quiero hacerte una pregunta, haciendo énfasis, de Criminel. Sí. En algún momento, luego que tú te declaras con Criminel, ¿no hubo algún celo con los demás compañeros o te aceptaron? No, porque ellos me aceptaron. Porque la perspectiva del ministerio que se veía era de Criminel. Era real. Era real. Por ejemplo, mi compadre Antoine sabe que, mi compadre Moreno sabe que es el lugar. Ah, pero tú llegaste a tener algún cercamiento también con Moreno Criminel. Sí, sí, sí. Y somos amigos personales. Que son gente que si tú no tienes el misterio de verdad, te lo iban a decir. Obvio. No. Eso, ahí te iba a agradecer por acordarme eso. Ok, vamos allá. Los señores mayores que yo te estoy diciendo de esa época, si usted no tenía un lugar, lo sentaba. Mire, deje eso, que usted hoy no te prepara pa' ir. Sí, no, Giovanni. O sea que... ¿Quieres quitar eso de ahí? Vamos a quitarlo, sí. O sea que no había manera de tú fingir. No. Eso es lo primero. Que no se fingía. Anteriormente, ¿tú tenías o tú tenías? Tú tenías o tú tenías. Madre mía. O sea, yo veo cosas ahora, no sé si las puedo explicar. Puedes explicarla. Yo veo cosas. Da tu explicación. Sí, Giovanni. Ajá. Que ahora a veces llamamos... Ven, Giovanni, tú me vas a llamar a fregar. Sí. Ven, primo, usted me va a llamar a cartel, usted no, no. Antes no. Incluso antes tiraban tantos ganchos. Que ponían, por ejemplo, ese puertito ahí. Sí. Y no decían... ¿Puedo enfocarlo? Sí, sí, sí. Miren aquí. Ok, ponían ese... Esa es la cría que la veis pillada, que ella que le ve la cabezota. Wow. Ah, sí, mírala allá, señores. No sé si la ven. Los chivos están comiendo pa' allá atrás y... Todo viene el lunes. Ok. Entonces, hablando de anteriormente, ¿sí? Sí, entonces, una vez, difunto Boca de Árgana. ¿Pero Boca de quién? Boca de Árgana, le decían. Ok. No, porque era el medio maricón, un paraíso entero. De padre y madre. Sí, le agradezco mucho, porque me dejó mucho conocimiento. Incluso antes de morir, me mandaron a llamar al hospital, tuvo que robármelo. Es una majitaciente, había aquí en mi casa. ¿Cómo así que te lo robaste? Me dijo, sáqueme de aquí que me estoy muriendo. Por una comida sacada. ¿Se comió una comida sacada? No, no quiso recibirla. Yo tengo mucho historia. No, no, cuenta, no cuenta, no tenemos tiempo. No, no, el tiempo hay, mira. Ok. Entonces, él guardó un servicio para un loa. Y no dijo nunca a nadie de quién era el servicio. El loa me llegó a mí a la cabeza. Que era del mismo crimineo. Anda, el diablo. Estamos hablando del que tú sacaste del hospital. Sí. Él tenía un servicio ahí que nadie sabía. No, un prije puso, ¿de quién es eso, compadre? No, yo no sé. A todo el mundo le dijo lo mismo. Mira que tenía un gran aprecio por mí, ni a mí me dijo. Y lo dejó ahí la comida. Lo dejó ahí. No, no debes, no debes, no debes. Tú me entiendes. Entonces. Y escúchame, cuando sucedió eso en esa fiesta, ya ahí yo sé que tu fama va a subir. No. Automáticamente, porque. Ya automáticamente. Él te probó, no solamente a ti, sino a todos los caballos de crimineo que estaban ahí. Exacto. Y quien pasó la prueba fuiste tú, un muchachito. Un muchachito, está hablando de 16 y 17 años. Ay, mi madre. Entonces ahí empezó lo mismo Freddy Dillán, toda esa gente que eran rehonorables en su tiempo. Yo se lo decía, que es que el muchacho tiene una cosa demasiado gracia, le ve de lejos. Pero yo nunca vuelvo y te explico, he pintado como que soy fruto. Ok. Cualquiera me ve en cualquier sitio a mí y no sabe. Porque, por ejemplo, a ustedes les gustan las prendas. Sí. A mí no me gusta. A ti no te gusta, sí. Pero yo te respeto porque a ti te gusta. Amén. Eso es. Sí, son conceptos diferentes, vamos a decir. Y gustos diferentes. Yo tengo una cadena ahí y un reloj. No son baratos, pero la mamá me pongo el reloj. Pero lo tiene ahí. Pero lo tengo. No te gusta, pero lo tiene ahí. Amén. Entonces, aquí mismo, un plaza muere por un rombo que se cayó de esta ceiba. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Ese, aquí hay un pelo. Señores, miren, 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 miren la ceiba para que ustedes puedan ver. Vamos a darle un chequerado a la gente. Miren aquí, señores, miren. Miren aquí. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la acción? Aquí hay un misterio llamado Ayibar. Porque para nosotros empezar, hasta acordamos hasta con el mismo criminel, porque yo puse mi condición. Porque un día yo estaba ayudando a un compañero, me parece el veneno. Ajá. Compañero coronó, consiguió un saco. Discriminece que yo, coño, pero tú consigues, coño, danos a nosotros. Exacto, sí. Porque ¿quién fue que lo ayudó a hacer el trabajo? Tú. Nosotros, soy criminal en cabeza tuya. No, el de Bel era... Todo es recibo. Sí, es real. El de Bel era compartir. Compartir. Bueno, está bien. Cuando él me obliga a trabajar, yo digo, mira, oye ahora, yo lloré. Lloraste, pero lloraste, ¿por qué? A trabajar misterio yo. No, pero no me voy a caer. O sea, luego de que tú... Señores, estamos haciendo la entrevista un poco sin contexto y saliendo de un tema, metiéndonos a otro, pero es lo mismo. Porque una entrevista es real. Exacto, exacto. No hay un guión. Exacto, no hay guión. En el momento que tú decides bautizarte, servir los misterios, pero tú lo querías servir lo normal, como yo. Así que soy un servidor, pero no trabajo la brujería. Sí, sí, Peter. Todos los años yo llamo a criminal en cabeza mía donde Peter. Ajá. Todos los años. Ese era... Ese era, era tú. Tú lo que no querías ser un guión. No, no, no. Ok. El pensamiento era ese. Y ya tenemos 13 años trabajando así callados como no. Amén. De la fiesta número 12. Ah, pero desde que tú iniciaste de una vez, todo el tiempo... Ese fue otra cosa. Todavía porque cuando no hay guión, yo creo que hasta mejor. Sí. Hasta se desahoga. Exacto, Dino, cuéntame. Espera. Nosotros empezamos a trabajar. Antes de enero. En febrero 6. Me acuerdo de ese año. Hicimos la primera casita así. Yo decía, ya va. Yo decía, ya mi abuelo había fallecido. Sí. Yo decía, Rafelín, ¿y de dónde tú vas allá para hacer un antario? Ay, mi madre. Sí, porque me estoy poniendo humanamente. Sí. Ay, Rafelín, ¿y quién diablo va a venir? Ajá. Rafelín, ¿y quién va a venir aquí? Rafelín, por Dios. Anda, el diablo ahora. Yo baño duro. Es duro, es duro. Cuando viene entonces y me meten, dije, la 21 división, una prueba. Yo he pasado. ¿Qué sucedió? Oh, ahí venían 10 gente. Cuando se iban, yo los que salga a ver a 100 pesos que el ministerio me dejaba. Mira de relajo, pero ¿por qué? ¿Qué pasaba? Una prueba de la 21 división. Como que dice, a ver si da para esto, diría yo. O sea, llegaban, se llenaba 10 gente ahí. Piles de trabajo, el día entero trabajando. Y cuando tú te levantabas ahí. 100 pesos. Madre mía. Entonces, mi abuela ya estaba a media edad. Entonces, yo soy un tipo que nunca he pedido. Sí. Le dice Criminel a Freddy Guillén, el difunto Freddy, de plaza que te abrió ahorita. Dile a mi caballo que aguante, que hambre no lo dejo yo pasar. Pero a veces me faltaban 5 pesos para la sopita. Sí. Todo ahí 5 pesos. ¿Quién me iba a fiar? Ay, Dios mío. Pero hallaba lo de la sopita. ¿Está bien? Me dice en plaza y otro que anda ahí. Que el día que ya iban como a levantarme, no era un castigo, era una prueba. Criminel lloró. Y digo, aquí se va a bregar con dólares. Es con dólares. Yo no necesito esta vaina llena de gente aquí, mi compañero. Es con dólares que voy a bregar. Y hasta la fecha de hoy no lo ha hecho. Ve y no lo ha hecho sentir. Porque todo eso que está ahí, lo ha mandado a hacer ese otro. Criminel, todo ese planado. Aquí todo lo que se hace es por orden de él. Ajimal, wow. Es bueno, como tú dices, sin guión y sin nada. Aunque siempre yo lo hago así, orgánico. Sí. Una pregunta que te quiero hacer. Y, ok, ya tú sabes que Criminel está aquí. Sí. Criminel el patrón, el jefe de la casa. El espíritu ayimal. Oye. Explícanos de él. El espíritu ayimal se dice que es un ministro del diablo. Tú sabes que hay muchas religiones. Ajá. Pues nosotros nada más conocemos la 21 división. Exacto. En vudú. Ajá, sí. Muchos servidores del mismo vudú dicen que son de la 21 división. Que para mí es la misma mierda. Sí. Es lo mismo. Porque si tú vas para el altar allí, Giovanni. Y tú hallas tres bizcochos. Tú te sientes en la 21 división. Pero después que tú te metes para acá atrás. ¿En qué tú te sientes, vudú? Sí. Entonces se dice. Aquí está Lola y aquí está. Sí, sí, sí. O sea, lo que cambia realmente es un nombre. Yo pienso que la esencia, en realidad, la raíz. Sí. Es todo igual. Puedes en Cuba, en Brasil. Para mí, para mí. La raíz, la esencia es la misma. Sí. Lo que cambia un nombre. Sí, es raíz. Sí, igual que cuando tú compras un puen, un punto, como le dicen. Sí. El punto se llama Pedro Santana. Tú le pones como te da tu maldita gana. Exactamente. Ah, no, fegay. Ok. ¿Y cómo llega Yimal a tu vida? Mira, Yimal llega a mi vida según por un reclamo. Que ellos tenían, parece que una trama entre mis telos. Ajá. Y Criminel se adelantó y cogió a su muchacho. Este es mío. Este es mío. Y entonces, incluso, ellos son dos seres. Y no lidian mucho. ¿No se llevan? No. Ellos cuando tienen que juntarse, por ejemplo, para la fiesta, ellos son muy, muy. Pero Yimal es un misterio que no te saluda como los otros misterios, ni habla mucho contigo. Yimal, ¿cómo te explico? Yimal se dice, lo que se ha investigado, que viene de la rama de los espíritus infernales. De Benzebú, de Adonis, cosas así, del país que viene. Y ese espíritu, sin tú comprarlo, llegó a ti. Llegó a ti. Increíble. Esa viene siendo la retaguardia de aquí. Increíble, mano. Entonces, cuando ellos, Criminel es más sabio para mí. ¿Por qué? Porque Criminel juega contigo. Criminel te habla, digo, en la cabeza mía, dice la persona que tiene una pas buena, un Lua Guiné, tiene una paciencia y te habla, como un viejito. Pero en eso, cuando los muchachos los ven muy cosas, les cogen miedo. Ahí es que está el peruleo. Porque es peligroso también. Entonces, Criminel puya al otro. Cuando pasa cualquier cosa, él dice que él nunca sabe. Ay, mi madre. Las dos sillas. Ajá, te escuchamos, manito. ¿Te entiendes? Entonces, a Girmal, muchas personas lo han querido disfrazar, que un muerto, que otra cosa, que es lo que estamos hablando. Si usted nunca ha venido aquí, si usted no me conoce nada más de por foto o nos juntamos en un pillé. Sí, eso no te hace decir que tú conoces a la persona, realmente. Tú no conoces a la persona. Sí. Usted y yo tenemos muchos años viéndonos en fiestas. Sí, sí. Hemos compartido juntos, hemos cantado juntos. Sí. Tú nunca habías venido a lo peor. Nunca, nunca había venido. Por primera vez y quedé encantadísimo. Porque el hombre tiene esencia. Y esta es tu casa. Gracias, men. Esta es tu casa. Ajímal, saliéndonos un poco de contexto. Sí. Quiero hacerte una pregunta. Porque yo veo que tú eres un tipo experiente. Y con un lésico bacano. Un lésico muy bueno. Gracias. Hay algo que mucha gente no ha notado aquí. Antes de yo introducir, hacer la entrevista. Yo decía en la locución que en esta parte del seibo, este del país, aquí predominan los honganes de tez blanca. Sí. O sea, de piel clara como tú. Sí, clara como yo. ¿Qué tú puedes decirnos eso? Tú sabes, por ejemplo, antes que tú de tu explicación, a lo que yo me especifico. Por ejemplo, tú llegas a la romana, todos somos negros. Negros. Excepto Santa Marta, Teodoro, saludos a toda mi gente, la guelta, y el padrino también. Sí, sí. Que son gente que, como quiera que sea, no son oriundos de la romana. Sí, pero yo entiendo lo que tú me dices. O sea, lo que quiero decir, no son nacidos y criados. Por ejemplo, nosotros, mayoría son negros. Como aquí, todas las, por ejemplo, Peter, tú, Moreno Criminel. Wow, mira. Ve, estoy en la verdad. Señores, estoy en la verdad. Moreno Criminel, aún sea un poco moreno, es dominicano. ¿Qué explicación tú tienes de eso? Mira, te voy a explicar. Cosa fue redactada por estos señores que le agradezco. Escúchame, porque la mayoría que tú estás mencionando era antes blanca también. Sí, blanca. O sea, no blanca, clara. No, clara, clara. No, y blanco, porque doña Minda era blanca. ¿Qué explicación tiene eso? El Lua, tú dijiste algo ahorita que es una realidad. Cuando estábamos hablando ya, Yumae. Sí. El Lua come en la cabeza de quien quiera y baile en la cabeza de quien quiera. Nosotros teníamos una ideología antes de que los haitianos nada más eran los que tenían un Lua en la cabeza. Venga, Yumae, diablo. ¿Qué? ¿Te digo yo? Sí. Cuando yo era muchacho, que toda esa finca a mí me respeta el país. Yo lo creo aquí. El Liguera, el 35, el Salado, Agua Blanca, para ir para la finca. A mí, gracias a Dios, a Peter. Sí, Peter, Peter también. Nos respeta. Sí, tiene su respeto. No porque somos personas, como te explico, fantoches. No, no. Si no es por lo que cagamos. Real. Real. Me llegó Criminel en el Salado, donde un amigo mío que tenía una fiesta haitiana. Sí. Y él me dijo, yo, compadre, se llama Volteo. Yo necesito que usted me haga un favor. Digo, no cuente conmigo para lo que sea. Me dice, no. Yo no quiero que usted me dé, sino que usted me llame a Criminel en cabeza de usted. En una fiesta haitiana de él. Ha, no, no. Si ya eso está pasando, es porque llovieron. Porque no hay una gente que dude más que un haitiano. Más que un haitiano. Déjame explicarte. Que mira, que es lo que tú dices. A veces la entrevista así, son mejores. Mira. Cuando llego yo con los muchachos, siempre ando con un policía, que nos criamos juntos, y él no me sueño. Ok. Yo me puse moreno. Sí. De un hombre viejo, como yo en la brujería allá. No me asusté, pero coño, sentí como coño. De otra liga. Sí, espérate. Aquí no tú, divo. Le digo, me acuerdo que llegamos. ¿En un batey fue eso? En un batey se llama ahí Salao. ¿Dónde mamá? Uh, el Salao es duro. El Salao, yo oigo a la gente del Salao que ahí mataban por vete muerto, con brujería. Pero es que tú oyes mucha gente, yo te voy a explicar. Yo tú dijiste que tenías tiempo. Yo tengo tiempo. Desahogado. Yo me bebí dos tapas de D-Ware. Porque yo tengo algo. Yo antes de llamarlo a mí, no bebo. No bebo. Ok. No bebo. Y a veces se han querido confundir mucho porque mucha gente habla mucho disparate. Sí, tú sabes cómo son la gente. La gente siempre... Dañino. Yo no bebo. Y los muchachos lo saben. Ese día me tiré dos tapas. ¿Cup? Digo, al menos para trabajar no bebo. Estoy en una fiesta, me bebo mi trago. Sí, 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 claro. Compadre, ya está preparado. Digo, no hay problema, vamos arriba. Cuando el Lua llega en cabeza mía, tú sabes que la gente te cuenta todo. Sí. Había un grupo de haitianos riéndose. Oh, oh. Que no me conocían. Sí. Que me conocen. Están buscando la forma. Sí. Y cuando me dicen a mí que el Lua llega, se quedan mirando a los haitianos. Y los saludan a los baños. Ellos los saludan. Y el Lua le dijo al hijo del dueño de la fiesta. Que le metiera a Waddy Fer. Que le metiera a Pablo a la candela. Sí. Sí, está lluvando. Cuando, imagínate ahí, que el hombre se paró. Que se abrazó con dos tizones. Que es lo comió, que lo sueltó. Adelante de todo el mundo. Adelante de todo el mundo. No, pues así que lo hace. Agarró del rombo que lo recibieron. Se lavó la cara. Se lavó los pies. Mira. Se lavó la mano. Y le dijo. Vayan a ver si yo estoy llamado. Todo el mundo empieza a echar para atrás. Porque no hay una cosa más pendeja que un haitiano. Cuando vi un dominicano de verdad con Lua también en la cabeza. Que sea otra. Sí. Cuando el ministerio se fue a joder y le cantó como cuatro o cinco cantos. Los haitianos no querían soltar el baño. Ay, mi madre. Para ir para la finca dicen que al único dominicano que yo le quitan el sombrero es a mí. Anda el diablo. O sea, tú hiciste el criminal en tu cabeza. Hizo eso en el salado. En el bate y salado. Qué bueno. Para, dominicano. Sí, sí, sí. Aunque no sé si en tu raíz tú tienes haitiano. Tú tienes familia haitiana. No, mi mamá que murió también me decía que la abuela de ella era como inglesa. Ok. Entonces. Pero después. No hay. Por ejemplo, vuelvo y resalto. No sé, no tengo el dato preciso ahora. Si la Guelta, mi mamá Guelta. Tal vez ella sí se ha nacido y criada allí en la Romana. Pero sus padres no. No. Y si tal vez sí. Pero el padrino en ciertas ocasiones, como yo lo he entrevistado varias veces. Él me ha dicho a mí que él es de Igüey. Si lo sedano, lo sedano. El sedano de Igüey. Valga la redundancia. Y para nosotros es un orgullazo que una gente como el padrino, con esa amplia trayectoria, esté en la Romana. Al igual que Teodoro. No sé si tú conoces a Teodoro. No, quizás. Teodoro. Teodoro. Sí, Teodoro de la Romana. Que también le hice una entrevista a una persona con una amplia trayectoria también de la Romana. Pero no creo que sea de oriundo de allá. No, porque mayormente. Y son personas de test clara, con un amplio conocimiento. Pero no son de la Romana. No. Entonces, aquí en el Ceibo, mayoría de ustedes como Peter. Somos Seibo. Moreno Criminel. Somos Seibo. La Doctora. Somos Seibo. Toda esa vieja gloria que tú acabas de mencionar, son de test clara. Sí. Y atendían a los espíritus. Y atienden a los espíritus. Seibo. Pero me gustaría saber cómo se descubrió eso. Si tú te fijas, pensándolo bien, excepto San Juan, en esos lados por ahí. Todos los que atienden, los duros de para acá del Ceibo, son dominicanos. Dominicanos. No, porque mira, por ejemplo, en los tiempos de Eufrasio, Eufrasio era de test clara también. Ok. Y Doña Maya. También era de test clara. También era de test clara. Incluso esa gente tiene los ojos hasta verdes. Ah, ¿ves lo que te estoy diciendo? Que esa parte, porque hay un error y quiero aclararlo ahora con A.G. Mal, que está aquí. En una entrevista, alguien dijo que los diablos de Haití no eran los mismos diablos de aquí. No, no. Son diferentes. Ellos vienen con el cello, Haití Life. Eso es mi nombre. Mira, yo he ido a Haití catorce veces. ¿Alguna historia de Haití tú tienes también? No, no. Yo te hablo de eso. Duramos la noche de aquí. No, no, cuenta, no, cuento. No, mira. Yo iba de compañero. Porque yo buscaba, buscaba, buscaba para mí. A mí me regalaron en Mamú. Eso es por Inche. En Esche. Sí, cerca de... Tú pasas por mi Malé. La Caoba, mi Malé. Ahí. La presa de Río Latiborí se ve ahí grande. A mí un espíritu llamado Comba me regaló una cosa que está ahí. Da. La Malé tuve que dar 17. 17 pesos haitianos. Haitianos. Que equivalente a 17 pesos dominicanos, señores. En la época, no sé ahora, porque tengo mucho que no voy a ir. Y me dijo, hasta yo con esos ruideros. No, yo tengo como 3 o 4 o 5 años que no voy a ir. Y me dijo, pero Comba, no es un ser que se le monte a una persona. ¿Cómo es, Comba? Pues eso es una vaina que tiene la pata como la gallina. Eso está como amarrado el lugar. Y cuando eso hace así para abajo, que tú crees que están los dos sables que tiene aquí abajo. Está arriba. Comba eso. Pero, 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 pero como así, que como, cuéntanos, cuéntanos tu experiencia. Tú llegaste al lugar, ¿cómo fue? Nosotros fuimos al lugar con un amigo mío. Aunque tú no tengas que mencionar el nombre de la persona. Porque eso. Él fue a hacer un negocio de esta gente que le gustan los cuartos más que comer. Sí. Y creía que iba a venir con cuartos. Y en verdad, él fue que dañó su baño. Él mismo dañó su baño. Él dañó su baño. Ok. Cuando el brujo llega, llamado Reno, que murió. Llegó con el plazo. Siéntense ahí. Agarró una estrellita. Tenía como muchas cositas que brillaban. Pero una estrellita, ¿cómo? Una estrella. Pero, ¿estamos hablando de una estrella de que es real? No, no, una estrella normal. Pero que tenía como brillo. Pero la estrella del cielo. No, de él, en la mano. Ah, ok, ok. Él tenía una caja de muerto aquí. Ajá. Los haitianos están atrás cantando. Sí. Pra, pra, pra. Y él dice... Yo no... Monto lo ahora. El brujo de allá. El brujo de allá. Sí, son muy amigos míos. Murió muchas cosas conmigo. A veces me llamaba. Un gran amigo. Guau. Y agarró su estrellita. Me manda a buscar una funda de una vaina como un tabaco negro. Y se meten dos tablazos por aquí. Va calentazo. Y yo mirándome a este ano y digo, ¿tú sabes qué? Digo yo, oh, oh. ¿Qué diablos es este a este ano? El diablos está metiendo por estos monos. Espera, me quedo callado. Sí. Y el hombre agarra la estrellita y empieza a darle vuelta. Y abajo se oye. Eso que se moneaba. ¿Eso era de día o de noche? De día. ¿De día? De día. Ah, no, pues tenía el diablo puro. No, eso tiene un sótano. No sé si está ahí el altar todavía. Tú estás arriba. Está el altar normal. Y abajo. Es que está lo peligroso. Tiene que bajar una escalera. Y eso está ahí abajo dividido. Ahí hay tres patentes. Eso es porque el que se jodió ahí Giovanni se iba a quedar ahí abajo. Wow, o sea, entonces que ustedes bajan la escalera y ahí abajo de la escalera hacen la ceremonia y él le invoca lo que va a invocar. Y hay que caminar como de aquí a la puerta. Y eso está dividido. ¿Por dentro? Por dentro. Hay un sitio que se llama Toho. Me acuerdo como una bacha de caja muerto ahí. Y para allá está el famoso con baja. Eso tiene una cortina negra. Sí. Y ahí es que se sienta. Cuando él no dice todo. Por la estrellita. Usted vino a esto, a esto, a esto, a esto. Usted es muy ambicioso. Ya. O sea, él está consultando no con vela, no con calca, una estrella. Y me dice, ¿por qué usted no se ha parado y me ha saludado? ¿A ti? A mí. A mí me dio escalofrío. Y no escalofrío de baño. Y yo, no, pero si usted dijo de crimineño. ¿Te dijo allá? Cuando el tipo me dice así, le digo yo, bueno. Si tú no hagas aquí lo que viniste a buscar. Fregilien, el difunto que murió. Se está bebiendo un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Vabancú? No, no, no. El otro, el de los vacios. Dame una menta, al favor. Guau. Un... Clerén. Ah, Clerén. Clerén. Hay llanos de bueno. Cuando nos dicen que si queremos bajar para abajo. Digo, no, ¿qué va a hacer su negocio? Yo no tengo nada que ver con eso. No, pues. En esto hay que a veces cocinar su café claro. Real. Real. Para que tú no salgas amarrado. Sí. Para mí que eso es como una roya que ellos tienen ahí. Guau. Y eso te dice de ahí arriba cuánto le metieron. Mira. Pase. Después hay una caja, te lo voy a hacer resumido. Una caja de muertos. De estas que los millonarios lo entierran. Para para arriba. Pero la ponchera que llevaba. Para el lugar, costaba 11 mil y pico de pesos dominicanos. En esa era. Ahí va bien entrete, que está negra, sidra, iba de todo. Va bancón. O sea, para el espíritu que ustedes van, que él iba a ver. Sí. En el momento. Sí, que ahí es que siempre yo me he hecho esa pregunta. Porque tiene una cortina negra. Así le vimos los pies y la mano. Y cómo abre. Y cuando respira, tú crees que es un dragón. Guau. Y lo que eso nos hizo. Tú sabes lo que tú ves. Una vaina así, ¿verdad? Mete la mano así. Y saliste de este lado la mano nada más. Y ahí fue que le vimos los tres debilitos al tipo así. Al tipo que fue a hacer negocio. Sí, fue a hacer negocio. Cuando... Vamos a ir, que la caja le meten una sidra, uno polvo y una vaina. Ajá. Esa caja brinca para arriba. Espera, espérate, espérate. La caja brinca para arriba sola. Tú, 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 tú. Oye, que Dios aquí en esta ceiba. Ay, Dios mío. Le digo yo, curiosamente. Alúsame la caja abajo. Señores, le voy a decir algo aquí. Y gracias, Giovanni, por la oportunidad. Ajá. La duda del ser humano es grande. Sí. Sí. Hay un momento que hasta el pánico te hace dudar. Y no es que tú quieras. Espérate, espérate, espérate. Todavía tú estás viendo todo eso. ¿Y tú estás dudando? No, no como dudando, me salió de Chile. Alúsame la caja abajo. Ay, mi madre. Pues si tiene una vaina que la está subiendo para arriba. Pero el plazo principal y los tres plazas que van atrás con nosotros, van cantando desde que, desde que salen de la etala arriba. Para abajo cantando. Cantando hasta que salen de ahí abajo. Ay, Dios mío. Porque después uno calculando, uno dice, uno saca su conclusión. Se le ve como que están nerviosos también. Sí. O sea que. Cuando el tipo es así y me alusa abajo. Eso está así. Planito. Planito, digo yo. El compadre mío, el difunto Frank Lilien, le dice, alusa para arriba y para la pared. Ya estamos entregados a lo que sea. A que el diablo se lo lleve ahí. Cuando este tipo alusa por esa pared. Yo, barica, acá está despegado de la pared. Y arriba no hay nada. Ay, mi madre. Me secretaba el difunto Frank Lilien, que en Glorita, compadre. Él vivió en Liguera. Lo que hay aquí, lo que sea, se suelta. Yo quisiera tener Liguera acostado. Y ahí seguimos para donde combate. O sea, todas las pruebas que ustedes están pasando del guachimán, de la caja voladora. Sí, sí. Y todo eso. ¿No habían llegado todavía donde el espíritu? No, no. Cuando vamos llegando donde el espíritu, el plazo se hace así. Párense ahí. El brujo. No, el brujo estaba malo. Que por eso fue que nosotros empezamos a calcular. Cuando este brujo da la vuelta por otro lado y se mete a cebolla. Sí. Pero lamentablemente no era así. Cuando esa ponchera, para tirar esa ponchera, uno como que le mete el pie para que ahí se entretenga y se la tiran así. Yo creo que eso se come hasta la botella. Bueno, yo creo que eso se come hasta la botella. Eso como para calmar. A eso le metieron un chivo. Que es el animal metré pitoso. Y ese chivo ni ve eso cuando se lo jaló para abajo. Mira. Digo yo, bueno, aquí no vuelvo yo. Más porque yo no tengo nada que, bueno, venga. No es que soy pendejo, pero si yo lo tengo. No, no, pero que es una vaina ya... Es el mismo demonio. Esa vaina ahí habló. Me dijo a mí... Le dijo en creola a Freguilien. Me lo tradujo. Él dice que este de esos cuartos, si se lo dan, no va a dar gran cosa. Que este un tigre, que le gustan de marchar a los cuartos, que él le va a regalar una cosa a usted. A ti. A mí. Que yo se era hijo de crimineo, por eso él me va a regalar a él. Y Dios lo sabe. Entonces yo le dije, yo no ando con cuartos. A mí fue que me llevaron. Sí. Pues yo no, que es 17. 17 pesos. Y eso está aquí adentro. Lo vamos a ver, ok. Sí. Wow. Eso de ahí, él me dijo lo que tenía que hacer aquí cuando te llegue el sujeto, así, 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 así. Así lo hicimos tiene ahí unos cuantos años. No me puedo quejar de eso. Aquí los muchachos que están dicen que a veces ven unas cosas raras. Pero la vida, la experiencia de Haití, ya no, porque en Haití hay más ladrones. Sí, 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 del 2013, 2014, después del terremoto. Sí, han aparecido vivos, que eso da pena. Vivos, que da pena más que el diablo. Roban más que el diablo. Entonces, y que para que podamos orientar a la persona, que muchas veces donde van de un brujo, y ellos mismos dañan su trabajo, ¿qué sucedió que el hombre dañó su trabajo y no pudo lograr lo que él andaba buscando? Él estaba buscando un dinero por una cosa. Y a él le dieron el dinero allá. Y le dijeron, tiene que darle 10% a lo que trabajan aquí conmigo. Y él dijo que no, que cuando él viniera aquí, él volvía a llevar, ¿qué es eso? Que él volvía de aquí a llevárselo para allá. ¿El dinero? Sí. No, no, pero espérate. En el mismo momento que él ve al diablo, compá, al demonio, compá. A Comba. A Comba. ¿Comba o compá? A Comba. A Comba. ¿En ese mismo momento él salió con el dinero? A los dos días. Le largan la maleta. Pero son cosas que no debería decirle, pero lo vi yo. Le largan la maleta y Fregilien la abrió y le hizo a ti. ¿Qué era, dinero dominicano o dólares? A los dólares. Mayormente los espíritus lo que dan en dólares. De verdad. Entonces, entonces, ¿y qué pasó? Él quería salir con la maleta de dólares, llegar a la República Dominicana y después de ir que para mandarle... Y quería volver para allá. Guau, la ambición. La ambición. Demasiado ambición. ¿Y tú sabes cómo llegamos con la maleta a Santo Domingo? Qué malo cuarto. ¿Ah? Qué malo. Pero, pero ¿cómo así? O cuando fuimos, cuando él fue a abrir su maleta, lo que había era ceniza de dólares y se veían los caquitos. Porque fue una cosa tan, esa experiencia la viví yo. Con esto le estoy diciendo, no se dejen involucrados. Hay muchos que dicen que le van a dar millones de dólares. Sí, sí. Y de vaina creo que lo van a tumbar. Pero una pregunta, una pregunta dentro del mismo tenor. ¿Tú entiendes que fue un tigraje del brujo o fue una falla del cliente? No, fue una falla del cliente. Pero, pero, ¿dónde el cliente falla? Porque ya automáticamente comenzó fallando ya. Porque si te dicen que le dé un 10% a cada uno de los trabajadores. Coño, mano. Pero déjelo en el palo. Yo le doy un 20, Giovanni. Yo, eso mismo. Cuidado de hacer que vale un 50. Sí, pero venga, acá hay cuarto. Entonces, cuando pasa eso, llamamos para allá. Y de allá le dicen, agarra la maleta, que eso es real. Eso no lo hace todo el mundo, ¿eh? Que han visto mucha estafa con eso. Arrópela con una sábana blanca. Busca siete etiquetas negras. Póngase por los lados. Llamamos al ministerio a que el ministerio dice, sí, pero usted se va a trancar solo, que eso es tuyo. Para que no haya fallo. Espere tres días ahí. Oiga lo que usted oiga. Coño, cuando yo el primer día se tiró arriba la maleta y la abrió. Sí, ah. Se jodió el trabajo. Lo dañó dos veces. Ya no había nada. O sea, cuando le dicen que se tranca en el lugar donde él se trancó, ¿realmente vino algo ahí? Sí, sí, él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Que sentí ese olor a tú, a no. Y como una cosa como estallando. Parece que el espíritu estaba incómodo. Porque él lo dijo desde el principio. El espíritu desde el principio no quería entrar como en él. ¿Con él? Con él no. Porque vio la avaricia. Sí, porque en esto no tenía ambición. No, 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 demasiado ambicioso. Demasiado ambicioso. Entonces, ¿y qué sucedió luego de ahí con el cliente y el brujo? No hubo muerte, nada de esa avaricia. No, no, gracias a la misericordia. No hubo nada. O sea, Susan no eso. No le dio en su cuarto y no podía darlo de él. Exacto. Pero gracias a Dios no pasó nada. Eso hace unos cuantos años. Y alguna historia que tú nos puedas contar sobre ese espíritu que vamos a ver aquí, que luego que llegó aquí a tu casa, ¿qué cambió? ¿Qué viste de diferente? No, mira, muchas cosas. Por ejemplo, de esa casita de noche han salido mucha gente. Ok. De esta. De esta casa aquí. Señor, lo que te dio combate. Combate. Tú lo depositaste aquí. Está ahí. Podríamos decir que es un... Bueno, no comprado porque te lo regalaron. Eso fue dado. Fue... Comprado cuando se tiene un compromiso. De que yo te voy a preparar esta piedra, Giovanni, tú la vas a prender. Sí. Todos los años tú tienes que traer tanto. Sí, realmente. O para la fiesta, por ejemplo, bueno, para la fiesta de aquí, tú me tienes que traer esta. No, no. Realmente. Eso fue dado. Eso fue dado. Él vio tu corazón y más por lo espíritu que tú cargas. Dijo, no, mira, esto es tuyo. Tú no me debes. Traje mi vaina. Después hice mil cosas aquí. Pero antes de... Lo dejé allá adelante. Llamé al hombre mío. Inteligente. No, yo no... Yo estoy vivo quizás. Por lo crimine. Porque el crimine dice que tú me vas a... Se iba. Y yo cuando ando a buscar una sierra, yo te puedo engañar montado a ti. Pues yo no me puedo engañar yo. No sé si me entiendes, hermanito. Real. Te entiendo, claro. Claro que sí. El crimine dice, mira, cuando iban a hacerse enramar, se iba a hacer un enramar. ¿Cuándo iban a hacer esto o la otra? No, no, la enramar, la enramar. Ok, allá, sí. Si iba a hacer una enramar modesta, un mechón de bloc para acá. Entonces me mandó a hacer pared. Hagan una pared aquí, que aquí voy a poner una vaina. Nunca la he puesto. Y el enramar tiene como tres años. O sea, fue el crimine el quien dijo cómo quería hacer toda su vaina. Que no es de que Dios hay y mal que llegó de que Rafael, ah, no, vamos a hacer esto. No, no, no. Rafael le indica, ah, no, que yo soy yo. No, no, no. Ok. Todo esto aquí, él es que mande estructurar su cosa, con él es que hay que hablar. O sea, porque la diferencia de un misterio de naturaleza es esa. El misterio llega en tu cabeza, se sienta aquí, si tiene que durar el día entero explicándote la cosa. Sí. ¿Dura el día entero? Dura el día entero, así mismo, sí. El misterio, como le dicen los dominicanos, comprado. Es lo que andé buscando, el cuarto. Cuarto, sí. ¿Qué usted me trajo? No, no, fuera, fuera. Sí, va ese de aquí, sí. Ah, tú no tienes dinero. No, pues no te puedo llamar porque él está destinado para algo. Exacto. Porque él no es el de familia. Tú sabes lo lo que ese misterio ha curado ahí. Aquí, cuéntanos una historia. Muchísimo. Cuéntanos una. No, no vaya más lejos. Antes de acabar ese mes de diciembre trajeron una muchacha de atoma. Pero estamos hablando de ahora ya. De ahora. Anda el día. Trajeron una muchacha de atoma, yo malísima. Abogada y de todo. Y en tres veces que la trajeron ya, la muchacha está derecha. ¿Qué tenía ella? ¿Una brujería le echaron? Una brujería, porque la gente está así. La muchacha es una muchacha de la que más bizcocho hacen atoma. La que más resaltaba. Sí. En su área. Y le tiran un cajetazo. Ayímal, otra pregunta. O antes de yo hacerte la pregunta que te voy a hacer. ¿Algo más que tú quieras contar de Haití? No, no, tranquilo. Está bien ahí. Ok. Yo soy dominicano. Ok. Ayímal, dentro de esa cofradía de brujos que hay aquí, ¿se han tirado entre ustedes? Bueno, te voy a ser sincero. Ajá. El patio de Ayímal, porque ya con el convenio que hicimos con Criminel sobre cosas de mi compadre, nosotros, gracias a Dios y a los misterios y quizá mi forma de ser. Escúchame, perdóname, para nosotros poder entender. Sí, a Moreno Criminel. Sí, a Moreno Criminel. Sí, a Moreno Criminel. Ok. Quizá por un lado me suma menos porque la hora, el horario, tú me entiendes, pero lo respeto y lo quiero con un hermano. Entonces no puedo por disparate. Ajá. Yo aquí no tenemos diferencias con ninguno incluso. Ustedes están invitados especialmente. Sí, no, 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 nosotros vamos a frenar ya. La guelta. La guelta. Sí, invitada personalmente por Rafael y Ayímal. Acá vienen unos compañeros de Estados Unidos, hay un amigo tuyo. Sí. Que es Raimi, Lluvito, aquí los vamos a frenar todos. Ok. Este es un pacto aquí, nos juntamos todos. El que tenga su diferencia, la tiene, pero afuera. Afuera. No, porque es que entra después de esa puerta que está allí pintada para acá, tiene que saber cómo es. Y nosotros, no es que, tú me entiendes. Exacto. Pero nosotros, gracias a Dios, no tenemos diferencias con nadie. Y hablando de diferencias, ¿tú entiendes que nosotros como hermanos espirituales estamos unidos? No. No, no, Giovanni. Pues yo soy un hombre que yo soy. No, sí, yo sé. ¿Tú sabes por qué? Pues lo mismo que te estaba explicando. Si tú me dices a mí, Mira, yo fui donde Moreno, pero Moreno no me resolvió. Espera que el Lua venga y hable con el Lua. No me diga nada a mí. No me diga nada. Porque el Lua mío tiene esa ventaja de que te vete, salga y te dice que hay verde en tu cara. Sí. Sin conocerte. Exacto. O sea que, pongo a Moreno de ejemplo. De ejemplo, porque el más famoso de aquí. Sí, uno de ellos más. Y no es por nada malo, pero no me gusta que tú vengas a los míos a criticar. A criticar a otros, excelente. Porque si te escucho a ti y coopero contigo, tú le vas a decir a él lo que te dé la gana. Entonces me van a meter a mí en un lío. ¿Verdad? Tú nunca has oído que alguien más le ataba un bochincho. No, no, no. Ellos sí han querido sacar la cabeza como conmigo. Y yo ni caso le hago. ¿Tú sabes por qué? Porque si usted no tiene conocimiento, usted no me puede hablar a mí de bloguería. Oh, pero hay alguien que ha querido venir a inventar. Porque tú tú eres tú en tu esquina. No, aquí no, aquí no, aquí. Ya. Gracias a Dios. Pero pues las redes siempre parece. Sí, sí. Siempre hay hijos. Que Giovanni se la daba, porque Giovanni una me dio. Y así son. Que alguien más nada me va a probar prigés de los ricos. Yo voy donde quiera. El problema es que a veces no te lo tienen. Mira, yo y Sansón somos así. Sí. ¿Y todos los años yo te veo allá? No fui este año. ¿No fuiste este año? No pude. Mira, pensé que había ido. No, manito, no pude. ¿Y de seguro Sansón no se va a poner guapo y entendió? No, yo le tiré. Ah, saluda a mi hermanito Sansón. Sí. De lo mío. ¿Tuviste un accidente? ¿Fue, manito? No. Una mesita de noche ahí en un tablazo. Uh. Pero gracias a Dios ya esta gente cura a uno rápido. Sí, sí. Y estaba afectado un poco de la gripe. Sí. Entonces no podía cumplir conmigo, compadre, que voy todos los años. ¿Algún remedio casero que tú tengas? Porque esto está famoso, la vaina de la gripe. ¿Algún remedio que tú tengas de la gripe? Casero, pero agarra hojas. Cuéntanos, cuéntanos. No, 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 porque tú sabes que hay mucha gente aquí que están afectados. No, mira, tú agarras la raíz de anamú. Ajá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señora, miren, anamú. Esto es anamú. Miren aquí, anamú. Todo esto es anamú. Esa es otra cosa, yo lo había aquí no brega con botánica, cara. Brega con esencia, hoja. Cácara. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que vio? No dejó. La cácara de raíz de anamú. El universo. La cácara de aroma, de valla honda. Espérate, espérate. La cácara de raíz de anamú, pero eso tiene cácara. No, raíz. Ah, la raíz. La cácara de aroma o de valla honda, que es lo mismo, la vaina que hierro. Ok, ¿aquí hay eso? Ahí parece que hay un muchacho, mira, ya hay una matica chiquita. Ok. Y tú agarras eso y le echas un limón partido en cruz, como hacían los viejos. Y si quieres ducharlo, le echas un chino de sal y tú te tiras eso, que eso. Te quita todo lo que tengas. Nos vamos a llevar nuestro vaina ahora aquí. Nos vamos a llevar toda esta vaina. Ah, parece fácil aquí. ¿Están secos? Señores, esto es una entrevista orgánica. Natural, natural. Sí, natural, para que la gente vea. En lo que, miren aquí, dándole un chequerao. Yo voy a bajar aquí para que ustedes vean. Algo precioso. A mí me gusta la naturaleza. Pero no para vivir, sino para ver así entre raticos. Miren aquí. Ustedes vean. Aquí, esto es la planada. Allá está dividido. Más para allá pertenece a Peter. Cariño y amor para Peter, señores. Muy respeto para Peter. Sí, esta es la frontera. Miren, miren, miren qué preciosidad, señores. Miren qué preciosidad. Allí mal. Ok, vamos allá. Para hacerle una cuanta preguntita más, Allí mal, antes de nosotros culminar. Allí mal. ¿Qué tipo de trabajo se hacen aquí, en esta mata? Si se puede saber. Aquí se hace una mata de ceiba. Eso es, wow. Todo tipo de trabajo. Pero dice, no sé de amarrar vainas, mujeres y hombres. El crimineo a veces como que no entra mucho, no le gusta mucho. El crimineo es lo que le gustan los trabajos de envergadura. Sí, pero él siempre hace su trabajito para allí. Ese tal que está allí es del personal y nunca lo, creo que lo ha usado. Ok. Pero tiene una lámpara. ¿Este que está allá? Sí. Miren los ahí, señores. Ajá. Es grande, la está el principal. Ok. Se lo vamos a tratar en cuero porque estamos en vívera de fiesta. Correcto. Pero aquí se hacen los trabajos más peligrosos y se mandan hechas. Sea para suerte, sea para tubo, ¿entiendes? Pero para acá que viene. Ok. Nosotros tenemos que salir poco. ¿Para afuera? Para afuera. O sea que ya tú tienes todo lo que tú necesitas aquí interno. Ok. Una historia que tú nos puedas contar de algún trabajo o algo que tú hayas hecho, que tú pensabas que iba a ser difícil y vino criminel. O sacar a gente de la cárcel, de toda gente que caen presos por droga. Ya ahí anda, pues sí. ¿Está ahí? No. O sea, está aquí en el sello, pero tiene que estar por ahí arriba. Ok. Un trabajo que era para echarle 20 o 30 años de cárcel a la persona y nada más duró uno. Y a un hermano mío, un hermano mío de sangre, le iban a echar 40 años. Y crimine ese rego y lo que le echaron fue 8 meses porque tú tienes que hacer tu... Y a veces aquí hay mucha gente que se va a preparar de aquí. O sea, le iban a echar 40 años. 40 años, un hermanito mío. Hermano de sangre. ¿Y le echaron 8 meses? 8 meses. ¿Y anda ahí? Hasta en Nueva York ni lo deportaron. Y han agarrado gente con sus cosas ya, de los de aquí que tienen su reguardo puerto por él. Cuando llaman a uno, lo que a veces a uno le cogieron fue la mercancía. Y lo dejaron. Vete para tu casa. Cosas raras ya. Sí, sí. Muy, muy, muy. Aquí no, porque sí aquí, pero allá. Allá. Aquí hay mucha historia. Lo que pasa es que a veces a uno... Se le olvidan. Se le olvidan y... Pero... Ok. Estamos aquí tirando palabras. Algo más que tú recuerdes o que tú entiendas yo como periodista, como entrevistador, que se me haya pasado, que tú quisieras hablar. No, no, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, hermano. Ok. Invítalo a la fiesta. Sí, vamos, vamos, vamos a hacer... El 19 que tú vienes para acá. ¿Cuándo es que empieza tu fiesta? El 18. ¿18? ¿Hasta qué fecha? Hasta el 20. Ok. O sea, el 20 ya para el 21. Ok, pues yo, yo, 19, si no estoy el 19, te prometo que un día, uno de esos días yo voy a venir, junto con la Guelta. Mamá Guelta, vamos hasta aquí y todo el elenco de nosotros, toda la gente que nos acompaña en Santa Paz, acompáñate a ti. Aquí lo esperamos. Aquí vamos hasta, señores, donde Rafelín Ayimal, en el Seibo. ¿Alguna historia que tú nos cuentes, aparte de todo lo que hemos hablado, que tú digas, Dios mío, ahí yo me di cuenta que los espíritus realmente existen? Oye, una vez vengo de Haití. Sí. Y ayer, maldito haitiano, un haitiano, sí, escúseme la palabra, los haitianos. Oye. Oye, vamos a prender una vela ya para salir para acá. Sí. Oye, el haitiano me da la caja, yo prendo mi vela, me eché la caja de fósforo. Cuando vengo llegando a la frontera, me rindan todos los pelos y pienso botar la caja de fósforo. Pero me quedo con la caja en los bolsillos. Porque el compañero me habló y me entretuve. Yo vengo con... ¿Cómo te explico? Con el poloché de crimineo puerto aquí arriba. Sí. Para lo normal el poloché. Cuando voy pasando por ese fron, vírense ahí. Cuando viene a la caja, lo que les halla son como diez colillas de marihuana. Anda el diablo. Un hombre que ni fuma, yo no fumo. Ay, mi madre. A veces me veo un rombo un día. Y eso dijo, ¿qué? Fósforo. Fósforo. Usted está preso. Yo y el compañero. El haitiano no era freguilien, era otro que freguilien no pude haber. Hombre, estábamos esperando al coronel para que nos pasen para la dirección. Ay, Dios mío. Y me acuerdo yo que yo dije, papá, usted sabe que yo nunca he bregado con él. Eso fue para los tiempos de Lionel Fernández. Si yo soy hijo tuyo, sácame de él. Wow. Como a los tres minutos se me erizaron los pelos de pie a cabeza. Y le dije al compañero, de aquí nos vamos. ¿Cuándo te erizaste? Tú que le digo, sí, nos vamos. Cuando el coronel llegó, que me dice, ¿cuál eres el que andaba? Digo, mire, como comandante, ¿usted cree que si yo, eso me asomió yo de pendejo? Y me fui ahí hablando y le miraba a los ojos. Y el coronel dijo, tiren eso en el baño, en esa gente. Ustedes tienen que saber con quién ustedes andan. Y ahí mismo iba cruzando el maldito escano. Mira. Y míralo ahí donde va. Cuando lo agarró, me lo dio qué sé yo quién allá. O sea, me sacó del lío. Te sacó del lío. Y para una vez que la mamá de los tres hijos míos, estaba yo empezando a trabajar. Se asustó porque mi mamá le dijo, suéte el hombre en banda que te va a arrancar la cabeza. La mujer cogió para la fiscal y me puso una querella. Ahí caí preso. Cuando una jueza que no creía en nadie, me dice un abogado, bueno, si tú eres brujo de esta, no te salva nadie. Oh. Y un tanque, que Dios lo sabe. Y un abogado amigo mío que viene aquí, que estaba ahí. Cuando ese tanque le explotó la tapa, oh, oiga, que Dios lo sabe, a ti te puedo mentir, pero a Dios no. Ese tanque, esa tapa se reventó para arriba. Le dije al abogado, yo me voy de aquí. Mira. Cuando me metieron, ¿para dónde la jueza? La que primero empezó a decir que no quería que me metieran preso era la mamá de los hijos míos. Wow. Y de ahí, el abogado dijo, pero mi defendido está preso desde el viernes. Y hoy el único, hoy fue que salió la orden de arreta. Ahí estuvo el fallo. A tu favor. A tu favor. La jueza se reventó el hijo de toda la africaña. Me mandó para mi casa. Saliste de esa. Bueno, manito, muchas gracias. ¿Puedes enseñarnos lo que Comba te dio, señores? Miren aquí. Ustedes saben que esto es una entrevista orgánica. Este es uno. Yo supongo que esto es de la fiesta, ¿o no? Sí, sí, sí. Wow. Ahí, mamá. Mira ese barraco. Ven aquí para que ustedes vean. Mira la... Vente para acá. Señores, vamos allá. Ven aquí. Vamos ya para culminar la entrevista. Lo que Comba le dio al barraco. Allí mal. Rafaelín Allí mal. Wow. ¿Podemos entrar? Sí, gente. Esto yo no lo ando mostrando, el mundo. Míralo ahí. Miren aquí, señores. Tú trajiste de Haití, viniste con esto. Y eso lo traía yo como... ¿Lo puedo hacer allá? Ajá, sí, ya puede ser. Eso lo traía yo como si... Si... Trajera cualquier cosa. Ajá, ¿y cómo tú logras poner esto aquí? Esto... No, eso es natural. ¿Esa piedra natural? Sí, ahí abajo. ¿Esta también? Sí. Ahí abajo hay como una cueva. Ahí hay una cueva. Entonces... Y me dice que ahí vive un espíritu. Wow. Miren aquí, miren aquí. Eso lo... Eso lo prende ahí. Cuando el trabajo es tan grande, mira. ¿Ves que se va el palo para tú para abajo? Sí. Sí. Sigue para allá. Proje doble ya ahí. Ok. Cuando él va a hacer el trabajo de su envergadura, se mete para acá abajo. Ok. Porque él anda el patio entero en cabeza mía. Sí, sí. Lo único que es como que medio renco de una pata. Ok. Ya, señores. Vamos a enseñarlo por fuera. Allí mal. Vamos a enseñarlo por fuera. Miren, aquí... Este es el altar principal. Sí, aquí hay otro. Ya, aquí hay otro altar. Ah, ¿podemos enseñar ese allí? Sí, ese no tiene gran cosa. Ok. Ese lo ha atlancado el ahí con una lámpara. Está tapado por encima. Ok. Aquí entonces metieron todos los cuadros para acá como que está organizado. Sí. Aquí está todo el cuadro. Miren aquí, señores. Este es otro altar. Ustedes saben que están preparando ya para el evento. Bueno, pues vamos a culminar la entrevista. Reiterando la invitación de parte tuya. 18, 19 y 20. La Guetta, le espero aquí a Giovanni. Todo el que quiera venir. Esto es abierto para todo el mundo. Porque gracias a Dios nunca hemos tenido discordia con nadie. Amén. Aquí, todos los que somos amigos. Y si alguien tiene alguna diferencia, el deseo de nosotros fuera que hasta aquí la enmendaran. Amén. Y salieran de eso. Amén. Bueno, señores. Gracias, Gimal. Saludo a tu gente de Guetta, Gaga, a tu público. Mi gente de Guetta. Y anuncia tus páginas también. Si le quiere, el equipo del fuerte. Ajá. Ajimal y Criminel, estamos creciendo. Sí. He invitado a la página. 8, 29, 9, 70, 10, 94. Cualquier cosa. Repítelo, por favor. 8, 29, 9, 70, 10, 94. Muchas gracias, manito. Ya ustedes saben. Y las redes sociales. Rafaelín Ajimal. Y tu grupo. Y tu grupo. Tu grupo. El grupo, el equipo del fuerte. Ajimal y Criminel. Bueno, ya ustedes escucharon, señores. Hago eso, este énfasis, para que ustedes vean que nosotros no somos mequinos. Yo tengo mi página. Y si él está enseñando de la página de él, y mucha gente pueden aprender, ¿por qué no compartirla? Ya ustedes saben, se despide este servidor con esta bella y preciosa imagen de la mata de Seiba de Ajimal Bounga. Señores, Rafaelín, ya le explico por qué llegó ese nombre aquí a la vida de él. Ya ustedes saben, se les quiere mucho a todos. Bendiciones a todos los migratorianos. Y gracias a cada uno de ustedes por seguirnos con esta bella y folclórica y hermosa imagen, señores, que yo he quedado impactado. Aquí, miren aquí. Me despido. Giovanni Gueto. Vamos, pues.